El primer mensaje que se predicó en la Iglesia del Señor hablaba de lo que estás experimentando ahora Ese primer mensaje dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Este mensaje es interesante porque el versículo siguiente habla de la restauración de todas las cosas y de la abundancia de Dios con nosotros de la venida del Señor Jesucristo Ahí habla de la restauración de todo lo que Él decía Pero el origen habla de arrepentirse y convertirse para dos cosas Primero, para que sean borrados los pecados Segundo, para que vengan tiempos de refrigerio La palabra original, refrigerio habla de volver a oxigenarse, volver a vivir ¿Sabes qué? Era el primer mensaje de la Iglesia Después millones de mensajes serían predicados y son predicados hasta hoy y este es uno más Pero ese fue el primero de la Iglesia Es porque ahí está el secreto del cambio y de la transformación ¿Por qué dice que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio? Porque usted tiene que saber lo que le pasó al hombre y lo que Dios quiere ahora para usted y para mí ¿Sabe qué? El ámbito, el medio ambiente del ser humano es la presencia de Dios Dios creó primero el medio donde viviría y después pone el producto Hizo la tierra y después puso el árbol Hizo el mar y después puso los pescaditos adentro Y Dios creó una atmósfera de su presencia en el Edén y puso ahí el hombre El hombre fue hecho para vivir y permanecer en la presencia de Dios Cuando algo es sacado de su medio ambiente se muere Usted saca un árbol de la tierra y se va a morir Usted saca un pescado del agua y obviamente se va a morir Por eso el hombre nació con la necesidad de Dios y vive en la necesidad de Dios Personas que no conocen a Dios tienen necesidad de Dios Por eso en todas las culturas de este mundo Al no conocer a Dios inventan cualquier tipo de religión Adoran lo que ven, adoran el fuego, adoran el sol, adoran la tierra Inventan historias mitológicas para tratar de tener a alguien en quien creer, en quien adorar Porque en el ADN nuestro está la necesidad de Dios Porque vivimos para eso Porque nacimos para vivir en ese ambiente Fuimos hechos para vivir y permanecer en su presencia Y lo importante que había en Edén no era que había riquezas Que la sabía Que no había frustración y que todo salía bien Cuando Adán planeaba algo en instantes lo tenía Él plantaba algo y enseguida salía No tenía que estar esperando Todo era bueno, todo era rápido Era un lugar seguro, protegido, bendecido La gente no moría en ese lugar Por eso el hombre desea vivir para siempre Porque fuimos hechos de esa manera Por eso cuando Dios lo estableció en el ADN Puso las reglas Y le dijo Tienes libertad para lo que quieras Todo está permitido Todo está bárbaro Solo una cosa No comas del árbol del conocimiento De la ciencia del bien y del mal Que es el que te va a quitar la inocencia No comas de eso El día que comas de eso Ciertamente morirás Que extraño que cuando Eva fue tentada Y mordió ese fruto No cayó muerta Es más, se llegaba, no morí Entonces se fue Lo buscó al marido Y lo hizo caer al marido también Y el marido mordió Y no se murió Lo que pasa es que Dios no dijo Adán El día que comas te voy a matar Le dijo La consecuencia de que lo hagas Va a hacer que mueras ¿Por qué? Porque cuando entra el pecado De desobediencia O cualquier pecado El pecado Te saca de la presencia de Dios Entonces ¿Por qué Dios lo saca de la presencia de Dios? Porque cuando aparece pecado Contamina el lugar donde está Y la presencia de Dios es perfecta Entonces lo sacó de Edén Y Adán No murió Su familia no murió Él siguió viviendo Pero ahí comenzó La muerte espiritual del hombre Si pudiéramos parafrasear Lo que Dios le quiso decir a Adán Que Adán no entendió Es Si comes de este fruto Vas a hacer como un pescado Que es sacado del agua Y vas a terminar muriendo Y ese fue justo el punto Donde el diablo Quiso desagraditarlo Dijo No, no es cierto No morirás Claro Físicamente no iba a morir Ahí En realidad Si murió físicamente Porque Antes Podían vivir una eternidad De su cuerpo Ahora Esas primeras generaciones Por el residuo de la gloria Que había en ellos Vivieron muchos años Cientos de años Matusalén vivió como 900 ¿Qué le parece? Pero empezó a entrar la muerte De ese lugar Empezó a entrar la muerte Algo pasó Algo pasó Algo pasó Entonces Lo que Dios Vio Es que el hombre Que él había creado Con amor Para tenerlo con él Había quedado Fuera del Edén Y se estaba muriendo Por eso cuando Se predicó El primer mensaje El Espíritu Santo Dijo Arrepiéntanse Conviértanse Porque Dios Los va a volver A traer al agua Es como cuando está El pescadito afuera Vio Que se está perdiendo Nacimos Nuestro ámbito Es la presencia De Dios Y el hombre Quedó como un pez Fuera del agua Y cuando quedó Fuera No murió Físicamente Pero vino La muerte espiritual Y el hombre Cambió Se deformó La imagen Que tenía Con el carácter De Dios Y se volvió Un mentiroso Un ladrón Alguien que falla Que hace injusticias El ADN del hombre Se contaminó Con la maldad Por eso cuando Dios Hace una descripción Acerca de nosotros Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Pero que pasó Dios nos hizo Tan malos No Morimos Si usted saca Un pececito Del agua Muy bonito Una boga Un dorado O lo que usted saque Y lo pone En el Y lo saca Y lo deja Al costado En la arena Que le va a pasar Se va a morir Y lo que precede A la muerte Del animalito Es la corrupción La putrefacción Se pudre Por eso el hombre Corrompió su corazón Porque quedó Fuera del agua Y se murió Por eso la Biblia Cuando describe Lo que pasa Cuando venimos al Señor Dice Ustedes estaban muertos En vuestros delitos Y pecados Es porque la vida Del hombre Sin la presencia De Dios Queda así Quiere decir Que cuando Adán Pecó Lo que le pasó Es que perdió El privilegio De estar en el Edén El Edén Es un lugar Maravilloso Todo sale bien No te falta nada Estás protegido Bendecido Protegido Estás guardado Prosperado En todas las cosas Es un lugar De felicidad ¿Se imagina Vivir en un lugar así? ¿Le gustaría Vivir en un lugar En un lugar así? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde queda? Mire Prácticamente Todos los lugares Descritos en la Biblia Los teólogos Los investigadores Los arqueólogos Ya encontraron Dónde está Todo El único lugar Que no tienen Idea Dónde está Es el Edén O donde estuvo El Edén Muchos dicen Que está situado En En la zona En el territorio De Irán Territorio de Irak Que el Edén Estaba por ahí Porque como habla Del río Eufrates Y del río Tigris Y de todo esto Lo ubican Más o menos En ese lugar Tratan de imaginarse Dónde estaba El Edén Pero nunca Apareció Ninguna evidencia Es más Esa tierra Es lo menos Parecido A un Edén Que hay Es un desierto Espantoso Lo que pasa Es que son Palabras simbólicas Edén No era Un lugar Geográfico Por eso No aparece Edén Significa Placer Significa Lugar El hombre Vivía en un Lugar Pero vivía en un Lugar que se llama Placer O deleite Ahí vivía el Hombre Y es un lugar Donde hay mucha Abundancia Pero no se pudo Encontrar Donde era ¿Por qué No se encuentra? Porque Edén No era un Lugar físico Edén Era Un lugar En la tierra Donde Dios Se manifestaba Y manifestaba Su presencia Y donde terminaba No lo sé Pero si Adán Se movía El Edén Lo seguía Porque era El medio ambiente De él La atmósfera De él Muchas veces Dije Una maravilla Que el hombre Haya estado En un lugar Tan precioso Como el Edén Y que ahí Tenga todo Pero yo les dije Yo pensé así Cuando recién Me convertí Pero el pobre Estaba encerrado ahí Está bien Que vivía 50, 70 150 años En ese lugar Pero un día Podría decir Quiero conocer Que más allá afuera Y ahora entendí Edén Es la atmósfera De Dios Que acompañaba a Adán Cuando Adán fue Echado del Edén No es que dijo Mira De este terreno Para acá No entras Voy De acá para acá Te quedaste Fuera En el desierto No, no Fue sacado De la presencia De Dios Tal vez Se quedó viviendo En la misma casa Que tenía Pero sin La presencia De Dios Y todo se empezó A secar La armonía familiar De tantos años Se rompió Empezaron las peleas Entre hermanos Ellos fueron testigos Del primer asesinato En la humanidad Por envidia Ellos empezaron A ver Cómo se deterioraban Ellos descubrieron Lo que era La injusticia De trabajar mucho Y que la tierra Te de cardos Y espinas Todo eso cambia Cuando alguien Sale del Edén Pero qué fuerte Que la palabra Les dice Cuando arrancó La iglesia El hombre Fue echado De Edén Fue echado De la presencia De Dios Pero por qué Porque la presencia De Dios No tiene que ser Contaminada Pero el hombre Quedó En esa condición Hasta hoy Y la gente No entiende Si no conoce A Dios Que su salida Es la presencia De Dios Es como un pescadito Que lo sacaron Del océano Lo sacaron Del Paraná Y la pobre boga Está ahí Aleteando Y no llega A ninguna parte Así vive la humanidad Abre grande La boca Pero no puede respirar Porque no es La atmósfera Por la que está Preparada No tiene pulmones Tiene branquias No le sirve Afuera Y entonces La gente Busca la felicidad En cualquier pavada En placeres físicos Busca generar dopamina Con drogas O con pornografía Para sentirse un rato Con poco de alegría No le sirve No le sirve De nada le sirve Es como ese pescadito Que se está muriendo Y esa gente Parece que va Y mete su nariz En un vasito de agua A ver si puede respirar Un poco Nunca va a alcanzar La felicidad plena Si no se sumerge En su lugar de nacimiento Sabe que el diablo Nos hizo creer A través de la religiosidad Que Una de las cosas Que nos hizo creer Es que si uno se convierte No hombre Está notado en el libro De la vida Vamos a entrar al cielo Hasta ahí eso La Biblia dice Y es así Usted es salvo por fe La obra está completa Pero en la tierra Para poder vivir La plenitud de Dios Usted necesita Presencia de Dios Dice arrepiéntanse Para que vengan Sobre ustedes Tiempos de refrigerio Pero no dice Desde el trono No dice Desde el cielo Dice para que vengan Desde la presencia De Dios Ese es el lugar De su gloria Otra de las cosas Que la religiosidad Nos hizo creer Equivocadamente Es que El vivir La presencia De Dios Es un estilo De cristianismo Hay cristianos Normales como yo Que no sienten La presencia de Dios Y hay otros Que son medio fanáticos Y por ahí lloran Con Dios Claro Están muy metidos Pero yo no tanto Estoy muy ocupado Pero es que La religiosidad Sin la presencia De Dios Es como que Usted le pongan Todo un traje De buzo Y lo tiren Al fondo del mar Con pesa Para hacer su trabajo Sin equipo De oxígeno No es el traje Es el aire Es su atmósfera La que usted necesita No es que Bueno Hay cristianos Que son más buscadores De la presencia Pero yo soy salvo Y soy cristiano Y tenés razón Pero vas a morir Acá Y se te van a podrir Las cosas Si no estás En su presencia Lo normal Lo estable Es que todos Seamos llamados Para estar En la presencia De Dios Por eso Cuando hacemos Evangelismo Lo que estamos Haciendo es Ir a ese lugar Desértico Donde la gente Está boqueando Y aleteando Como un pescado Que se está muriendo Y no pueden hacer nada Y los tomamos Y los ayudamos Y los sumergimos En el agua Para que vuelvan A vivir Todo lo que tienen Que vivir Y a disfrutar No lo meto En una religión La religión Es cambiarlo de arena Meterlo En la presencia De Dios Es lo que va a cambiar Su vida Y los va a transformar Es la plenitud En la que nosotros Vamos a vivir Por eso El llamado De Dios Es buscar La presencia De Dios Cuando estamos Diciendo Señor Quiero tu presencia Es porque Cuando usted Está buscando La presencia Ahora Usted y yo Tenemos derecho A volver A entrar Al Edén Es traer De nuevo La manifestación Genuina De la presencia De Dios A nuestra propia vida Es la diferencia Entre estar vivo Y estar muerto Usted vive En esa atmósfera El tema Es que Todos los cristianos Solo los cristianos Pero todos los cristianos Tenemos derecho A vivir en esa atmósfera El Señor dice Tenemos entrada libre Al trono de la gracia Todos tenemos acceso Ese fue el mensaje Arrepiéntanse De sus pecados ¿Por qué? Porque el pecado Tiene un solo objetivo Sacarte de la presencia De Dios Ah pero yo le fallé A mi esposa Y nadie se dio cuenta Ni mi líder Se dio cuenta Es que no se trata De eso Se te levantó La presencia De Dios Te secaste Y todo empieza A arruinarse Necesitamos vivir En la atmósfera Pero cada uno Debe Entrar a esa atmósfera Hay cristianos Que nunca entran Hay otros Que entran De tanto en tanto Hay otros Que Por lo menos Una vez por semana Tienen un momento Con Dios Pero el plan Es que el hombre Permanezca En la presencia De Dios No cada tanto Para poder disfrutar La plenitud La Biblia dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Y empieza a describir Todo lo que es la vida De estar metido con Dios Pero dice El que habita No el que visita Es un lugar Donde estoy Donde vivo Donde me quedo Es mi propio Edén Es triste La enorme cantidad De cristianos Que no vive En su Edén Teniendo derecho A entrar al Edén No les digo Que es todo el cielito Color de rosas Y sin nada No, no, no En el mundo Hay aflicción Pero que diferente Que es cuando Estás teniendo Tu propia atmósfera Es esa atmósfera De Dios Que te sigue A donde vayas Y aunque la atmósfera Que te rodea Sea una atmósfera Agresiva Hostil Esa atmósfera De Dios Es tu protección Y esa atmósfera Se mete Hasta en los lugares Más difíciles Porque te rodea A vos Te cuida a vos Te guarda a vos Vos podés llevar El Edén A tu casa Podés llevar El Edén A la oficina Al trabajo A la universidad A donde vayas Es tu Edén Es tu propia presencia Es la atmósfera De Dios En nosotros Es la gloria De Dios Es la atmósfera Pero es que a veces Señor Me pasan cosas Y se me seca La atmósfera Nunca le pasó Que se le fue Un poco Se le voló La paloma La atmósfera Se edifica Usted puede edificar Atmósfera Debe edificar Atmósfera La atmósfera Se edifica Con oración Con adoración Con sacrificio Y ofrenda Y con rendición Cuando usted Está en una atmósfera Que parece negativa Póngase a cantar Aunque no tenga ganas Póngase a hablarle A Dios Y darle gracias Por su fidelidad Aunque usted todavía No la esté viendo Sea sabio Ríndase Haga actos Sacrificiales Eso es ofrenda Señor Te ofrendo Mi comodidad Te ofrezco Mi tiempo Pero eso No hace falta Para ser salvo Claro que no Eres salvo Y tenés entrada Libre del trono De la gracia Por lo que Cristo hizo Consumado es Obra completa Pero usted Está edificando Atmósfera Cuando usted Está sacrificándose Para Dios Y la rendición Y la obediencia Son las cosas Que edifican La atmósfera Que te rodean ¿Qué destruye La atmósfera? Pecado Bueno pero yo Hago cosas Que nadie me ve Y está todo bien Nadie te vio No te echaron Del trabajo No te peleaste No te echaron De tu casa Porque nadie vio Supo lo que está pasando Pero la atmósfera Se fue El pecado Te saca Pero y si perdí La atmósfera ¿Qué hago? Lo que te trae A la atmósfera De nuevo Es el arrepentimiento El Señor Dio ese primer mensaje Y le dijo Ustedes son esos Que quedaron fuera Se están muriendo Fuera del agua Arrepiéntanse Para que tus pecados Para que tus pecados Sean perdonados Y para que vengan Desde la presencia De Dios Desde la atmósfera Del cielo Tiempos de refrigerio Cuando estás rodeado Cuando estás rodeado De esa atmósfera Estás rodeado Del Edén Delicia Presencia No tenés que viajar A ninguna parte Te va a seguir El bien y la misericordia Donde quiera que vayas Tus negocios Van a cambiar Tu trato familiar Va a cambiar Tu salud Va a cambiar La solidez De las cosas Que estás haciendo Van a ser transformadas Tu ministerio Va a cambiar Porque el secreto Final de esto Es la presencia De Dios Tengo mi Edén Mi deleite Algunos Teniendo entrada Libre al trono De la gracia Siguen viviendo Fuera del agua Por ahí se zambullen Un ratito Y después desaparecen 15 días Después se meten Otra vez Y claro Sobreviven Y si te morís Posiblemente vayas Al cielo Si le aceptaste A Cristo Pero Todo lo que Dios Preparó Para cumplir Su propósito Aquí Solamente se vive Cuando estamos Nadando Libremente En su presencia En la presencia De Dios Sos inmortal Hasta que cumplas Todo el plan De Dios Cuando uno Tiene la presencia De Dios Estás tan protegido Que necesitas Usar menos El escudo Como dije En el otro culto ¿Saben qué? Hay algunos De ustedes Que tienen El escudo De la fe Todo abollado De tantos Masazos Que le dieron Es más Hay uno Que hizo Una canción Que tiene La armadura Desgastada Y el Y el escudo Abollado Escuche Cuando usted Vive en la presencia De Dios Va a usar Pocas veces El escudo Porque Dios Lo guarda Señor Yo uso El escudo Cuando soy Consciente De que algo De que algo Peligroso viene El médico Me dice Mira que ese Se va a morir Y usted Dice Señor No le creo No le recibo Y levanto el escudo Pero cuando estás En la presencia De Dios Dios te protege Hasta de las cosas Que no sabes Ni pensaste El otro día Nos pusimos a hablar Con varios pastores De las veces Que alguien intentó Atentar contra nosotros Todos teníamos historias Y en todas Eran sorprendentes A todos nosotros En algún momento Nos agarraron Solos Y no le funcionó El arma No le salían ¿Qué pasó? Presencia No te acuerdo Uno de ellos Me contó Que estaba predicando En un país Muy peligroso En una ciudad Muy peligrosa De ese país Peligroso Y entraron Media docena No Casi una docena De hombres armados A los tiros limpios Y se juntaron Todos adelante Y le apuntaron Todos a él Y todos tirotearon Le hicieron Le hicieron pedazos En el fondo De la plataforma Donde él estaba parado Y no lo tocaron Y el jefe Les trató mal A todos los muchachos Y él mismo Agarró una de las armas Y le tiró Sin asco Y rompió Más de la plataforma Pero él no lo tocó Y esos hombres Salieron corriendo Huyendo a los gritos Sintiendo que algo Sobrenatural había pasado Cuando estás en tu atmósfera Estás protegido Uy que la gripe A Uy que el no se que El que se yo Atmosfera Atmosfera Viva en la atmósfera De Dios Y nadie lo va a poder tocar Saben Esa es la esencia Del cristianismo Después se diluyó Tanto Que se fabricaron Cajas vacías De religión De decir Bueno yo voy al culto Cumplo con esto Cumplo con aquello Que lindo Todo es bueno Y lo que hagas está bien Pero no sin la presencia El Espíritu Santo Está acá listo Para bajar arriba tuyo Y te está queriendo Administrar su presencia Pero solamente En las personas Que lo anhelan ¿Qué fue lo que lo sacó De la presencia de Dios? Puede haber sido Un pecado obvio Si le estás fallando a Dios Pedile perdón ¿Sabes una cosa? Hay gente que genuinamente Le dijo Señor te pido perdón No voy a volver a hacer esto Y sin embargo Lo volviste a hacer Porque si no estás En la presencia No tenés fuerza Nunca más Voy a maltratar A mis hijos Ni les voy a gritar Y un día de ira Están todos lastimados Por tus palabras O por las cosas Que rompiste en la casa Decís Señor yo te prometí Y te fallé otra vez No tenés fuerza Si no estás En la presencia de Dios Dios te está llamando De vuelta a su presencia Dios te está llamando De vuelta a su presencia Y el dice No visite su presencia Tenés derecho A traer el Edén De Dios A tu casa A tu vida Y donde vayas Lo vas a vivir El Edén Empieza a afectar A los que nos rodean Pero la primera Reacción Posiblemente No sea buena Porque el que es Hijo de Dios Disfruta la presencia De Dios Pero el que está A la orilla del agua Y no tiene a Dios En muchos casos Le atormenta La presencia de Dios Y vos estás adorando Y alguien que estaba normal Hay gente que tiene parientes Inconversos Esposo Esposo Inconversos Que mientras usted está Medio frío Y medio munano Todo anda bien Usted sintió la presencia De Dios Se puso a adorar Y el otro Se puso como loco Es que la presencia De Dios Atormenta Al que no tiene a Dios Pero si usted Sigue trayendo La presencia de Dios Un día Lo va a transformar Y la gloria de Dios Va a agarrar Ese pescadito Y lo va a acercar Delicadamente al agua Y va a empezar a andar Hoy Siento que estoy tomando Todo este precioso Grupo de hijos Y los estoy Llevando al agua Para zambullirse Aquí tuve gente En la plataforma Diciendo Viví por años Con diabetes Con esto Con aquello Con esta otra enfermedad Y salió de una Que hay una a otra Dice Desde que estoy en el Señor No me enfermo más No trajimos médicos Tenemos Pero no para que te oren Simplemente Entraste a navegar En el lugar protegido Gente que se vio A la plataforma Y mostró Fotos Del lugar Donde vivía Cuando le fueron a predicar Hechos con palitos De madera Y plásticos negros Dice Yo vivía ahí Y ahora Vivo en ese mismo lugar Y mostraba La nueva foto Dice Pero me estoy haciendo Esta casa Y estaba edificando Ya la segunda planta Dejó de estar En ese lugar Donde uno se muere Se seca Y no puede moverse Y se lo acercó A la mismísima Presencia de Dios Algo está bajando Tenés que anhelarla Tenés que pelearla Todos los días Porque ese es tu derecho A vivir en la atmósfera De Dios Atrévete a vivir Y edificar atmósfera Todo el tiempo Donde estés Y a veces Estás en la oficina Y no podés poner Radio cristiana Declará Escribí la grandeza De Dios Y querén un papel Hacé algo Hablale a Dios En tu mente O por lo bajo Y declarale gloria A Dios Rendite Edificar atmósfera Y vas a ver Cómo el Edén Te va a envolver Yo quiero que te vayas De este lugar Lleno de la gloria Del cielo La gloria En la presencia La gloria Se manifiesta Solamente En la presencia De Dios El hombre Fue destituido De la gloria Del Señor Por su pecado No de la unción No de la vida natural ¿Qué tal Si restauramos Y recuperamos La plenitud De esa presencia? ¡Suscríbete!